Repite esta oración milagrosa para pedir imposibles o una petición especial al Divino Niño Jesús. Hola, muy buenos días queridos hermanos, espero y se encuentren bien. Me da gusto que nos acompañen un día más. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy me gustaría compartirles una pequeña pero poderosa oración. Por favor escuche hasta el final y mira lo que sucede. Hermanos, les pido que nos hagan la caridad de compartir este video con todas las personas que estimen para que escuchen la palabra de Jesús y sean bendecidos. También me gustaría los inviten a seguir nuestra página para que se unan a esta gran familia que une sus oraciones y sus corazones para pedir unas por otros. Comencemos poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado niño, llego hasta ti, lleno de esperanza, llego a ti, suplicando tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh Niño Amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh Dulce y Pequeño Niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Niño Amable de mi vida, consuelo del cristiano, la gracia que necesito tanto y que me causa desesperación y agobio, que hace que sienta intranquilidad en mi vida, pongo en tus benditas manos. Padre nuestro, que estás en los cielos, tú que sabes mis pesares, pues todo te lo confío, concede la paz a los angustiados y dale alivio. Al corazón mío, Dios te salve María, llena eres de gracia, y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Acuérdate, oh Niño Santo Amado, que jamás oyó decir que alguno haya implorado ante ti sin tu auxilio recibir. Por ello, con sencillez y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, sabiendo los milagros que obras y lo rápido que concedes remedio, con ilusión, este favor yo te pido. Divino Niño Jesús, bendícenos. Divino Niño Jesús, escúchanos. Divino Niño Jesús, consuélanos. Divino Niño Jesús, ayúdanos. Divino Niño Jesús, protégenos. Divino Niño Jesús, defiéndenos. Divino Niño Jesús, en ti confiamos. Así sea. Oh Divino Niño Jesús, confiando en tu misericordia y bondad, confiando en el milagroso auxilio que nunca nos niegas, quiero hacer con devoción mi oración. Para presentarte con sencillez lo que necesito espiritualmente y materialmente. Cuando vivías entre nosotros los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sean mis oraciones, que con afecto y humildad te hago llegar. Divino Niño Dios, tú eres quien nos acerca al Padre. Tú pides por las dificultades y penas de los hombres. Tú eres nuestro poderoso mediador ante Él. Hoy te expongo mis propios problemas, esperando los recibas en tu sagrado corazón y me concedas tu ayuda para poder solucionarlos. Me acojo también a la intercesión de María, adorada Madre tuya y también mi bendita Madre amada, para que como a ella me des fortaleza para aceptar y tesón para cumplir siempre tu voluntad. Así sea. Queridos hermanos, los invito a sellar esta oración con un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos tejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Les agradezco de todo corazón el habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado este video, te pido dejar tu reacción y compartir. Recuerda que es muy importante que nos acompañen día con día. Antes de terminar, les pido seguir nuestra página para que esta gran familia crezca y así nuestras súplicas lleguen a nuestro Padre Dios. Muchas gracias, queridos hermanos. Los esperamos en la próxima oración. Les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Así sea.